Paisajes de ensueño, donde nuestros mayores descansan de su rutina habitual. Este es el turno de la Cala y Mijas Pueblo, que hoy ha regresado a casa, pero que ayer en su segundo día de estancia en Portugal, recorrió Sagres, un pueblecito pequeño y muy turístico, con el austero paisaje del Cabo de San Vicente, adornado de acantilados y suaves colinas y ciudad de lagos. Van acompañados de guías expertos en la historia de estos lugares. Nosotros aquí estamos en la bahía de Valera, de Sagres, donde podemos presionar unos barquitos de los pescadores y al fondo la ponta de Piedad, donde vamos a estar, después, y ahí en el fondo, en el fondo, la sierra de Mochic. El sol del Algarve también les acompaña. Tras un buen descanso, están disfrutando de todo. Tranquilito, muy riquete bien, un viaje muy bonito. Estoy pasando muy bien. Sí, ¿no? Sí, con el bastoncillo que no lo quería, pues me ayuda. Claro, pero con el bastoncillo que podemos andar, porque ayer nos avisaron, ¿verdad, Antonio? Que hoy íbamos a andar un ratito, ¿verdad? Y para muchas cosas calladitos, porque tienes uno por el bastoncillo. Claro. Así de alegres nos atendían nuestros mayores, apreciando las bellas excursiones. Veo el paisaje abrupto, impresiona, y más cuando sabes la historia, porque gusta saber la historia y que desde aquí se puede ir hacia donde hemos descubierto, al otro lado del océano. Tuvieron tiempo de estirar las piernas y de caminar por el Cabo de San Vicente, cuya belleza no les da respiro. Pasean sin cansarse. Eso es lo bueno. Para eso se hace el viaje, para andar y disfrutar de él. Y para conocer sitios nuevos. ¿Vosotros conocíais esta zona? Sí, un poco sí, pero no tan al fondo como, y menos con la guía que tenemos que nos está explicando un poco la historia. Un viaje que también les permite conocer ciudades tan mágicas como Ciudad de Lagos y recorrer calles y tiendas en busca de algún regalo para la familia.